muchas veces decimos consciente o inconscientemente los humanos que vida de perro la que llevamos en alusión quizás a una vida no soñada o no pensada con mayores comodidades lujos o básicamente con una mejor calidad de vida pero valga esta analogía para preguntar si vidas de perro si un hombre humano tal el nombre de la docu ficción dirigida por Lorena Josami y con la producción de Antonella Rago tiene ese concepto o pasa por otro lado y están con nosotros precisamente Lorena y Anto ¿Cómo les va? Les gusto saludarlas Hola, buenas tardes Buenas tardes Me gustaría fundamentalmente sobre la base de qué concepto trabajaron la trama de vidas de perro en la docu ficción que van a estrenar este viernes 10 de noviembre en la casa del bicentenario de la historia del bicentenario en Santiago del Estero Bueno, principalmente esta idea surge de bueno por ahí una pequeña observación que tenía que ver con con esto de observar o detectar que hay por ahí otros seres que conviven con nosotros y transitan en la ciudad y no sé si les habrá pasado pero hay veces en las que uno va llegando a la casa y nos acompañan una manada nos sigue algún perrito siempre hay como como esta presencia constante de otros seres que que de alguna manera entretejen relaciones con con las los habitantes de la ciudad y todos de alguna manera los somos esta idea de que bueno estamos en el mismo barco más allá de nuestras diferencias y que muchas veces esas diferencias se trasladan también a diferencias en el acceso a determinados derechos que tienen que ver con la identidad con la salud y estamos tan acostumbrados a pensar que el ser humano está en la pirámide jerárquica de omnipotencia sobre cualquier otra forma de vida y nos parece natural pensar que nosotros tengamos acceso a salud y los animales no entonces es bueno un poco pensar en reflexionar en estos temas en ver las ciudades de otra óptica en ver qué cuestiones compartimos todos como seres sintientes más allá de de las diferencias que hay en cuanto a legislaciones y a cosmovisiones porque después de todo es una cosmovisión nada más la que dice que un determinado ser tiene jerarquía por sobre otro hay un concepto en relación a esto que resuena en el documental y que fue tomado por una de las entrevistadas justamente que es el de antiespecismo que tiene que ver con pensar que todas las especies en este mundo estamos por algo y que todas cumplimos nuestra función y que es importante respetar ese espacio y esa función de cada una de las especies para que ese ambiente del que hablamos también tenemos uno de los entrevistados que habla de la cuestión ambientalista para que este ambiente sea amigable para todos los seres que habitamos ese medio ambiente Lorena si bien ahí has explicado un poco la historia ¿cómo has trabajado el guión? Bueno un poco la idea este proyecto tiene un desarrollo que inició hace muchos años en el 2018 aproximadamente en ese entonces bueno partí de la idea de esto de encontrar a veces un perro en la ciudad que va hacia algún lugar y nunca sabemos hacia dónde entonces esa idea a mí me me obsesionaba me decía ¿dónde va ese perro y por qué va tan seguro? como si tuviese alguna función y bueno la idea original era trabajar un poco con esta idea de que el mirarnos desde otra óptica ¿no? con una cierta ironía que el animal que los seres humanos que todos en el contexto de la ciudad estemos observados como si fuese un documental de vida sidestre ¿no? estaba esa idea latente más adelante bueno eso se fue modificando por condiciones de producción también en el 2021 en el concurso FENACER salió seleccionado el proyecto y bueno después se sumó a escribir y a la investigación se sumaron Pablo Maldonado a colaborar Daniel y Rafael a escribir Natalia Coronel se sumaron a la parte de investigación a buscar testimonios a escribir el guión y fue como cobrando otra forma ¿no? de este plot original después se fue modificando incluso en el mismo proceso del FENACER el FENACER es este concurso del Ministerio de Cultura y a través de los contenidistas y de los canales que iban a emitir el contenido y de las de las características mismas del proyecto fue cambiando un poco algunos aspectos del guión el guión bueno después lo terminamos de modificar con Anto hace poco hace poco digo porque también tuvo un proceso largo de haber sido escrito para el proyecto luego se ha escrito en la primera etapa antes del cuadraje y después durante y después de la grabación y hasta hace poquito estuvimos incorporando cambiando la voz y no cambiando la perspectiva del personaje cambiando el proyecto reescribiendo colaboró Luz Aguas también en la escritura de la voz y no bueno así que se volvió un proceso colectivo con muchas con muchas voluntades que se fueron sumando y que fue sostenido desde la producción y la dirección con la ayuda de las colaboraciones de guionistas Anto desde la producción cómo trabajaron para dar principalmente con Rafa el perro personaje principal de esta historia y con el gusto de los personajes que orbitan en el documental bueno ha sido todo un desafío el tema de trabajar con Rafa ha habido como un scouting de de perros y de personas no humanas que hemos empezado a averiguar averiguar y ahí sí entran varias cuestiones que tienen que ver con los procesos de producción y de un camino que ya vamos haciendo como comunidad audiovisual y como realizadores en general un camino de varios años a donde las redes que vamos tejiendo a nivel nacional son súper importantes porque uno entra en contacto con otros productores con otros directores con otras producciones de otras provincias y bueno así es como damos con Rafa y haber conocido una persona en un mercado audiovisual que es hace todos los diciembre en Buenos Aires que es Ventana Sur y ese contacto me ha direccionado a otro y ese a otro y ahí hemos empezado con la hora de mover alternativas y hemos llegado a conocerlo Germán Quiroga que es entrenador educador Canino y que ya venía trabajando con Rafa en otras producciones audiovisuales Rafa ya había firmado una publicidad un corto y bueno Germán se ha sumado con muy buena onda el proyecto y bueno desde ahí vinculando ese proceso del protagonista que es Rafa en el documental con el proceso de investigación y de contenido local hemos llegado como a armar el elenco tanto de entrevistados como de protagonistas y bueno mucha gente que se ha sumado en situaciones que Lore quería generar digamos en las instancias documentales porque al tener que cumplir con determinadas dinámicas de producción tiempos no es un documental que en la estructura se podía en la estructura de producción se podía salir a filmar días aislados ni aunque pensar en dos semanas de rodaje continuas y eso hace que muchas veces no se encuentran naturalmente muchas situaciones que suceden en la realidad pero bueno justo en el momento que el equipo de trabajo sale a la calle quizá no suceden entonces por ahí sí hemos sumado gente que nos ha ayudado en sus papeles actorales de alguna manera a intervenir en esa realidad y a generar esas situaciones que habían sido observadas en situaciones concretas de la investigación y ahí bueno tenemos todo un listado de personas que se han sumado marzo sami marianela jago greco mucha gente del equipo mismo que se ha sumado abogados de tribunales que conocemos juan juan daniela jafael que estaban en tribunales y bueno nos han ayudado situaciones mucha gente que se ha sumado digamos desde la parte actoral si quiere y bueno así hemos armado como el el elemento de trabajo ahí también estuvieron valeria valeria beltrán marta hizo y bueno y además gente del equipo y gente del equipo de salud que también ha tenido una intervención súper importante porque bueno no vamos a adelantar nada pero bueno hay una situación concreta que se da en el documental que es el primer conflicto que motiva toda la historia del documental a donde colaborado equipo de salud de la provincia Lorena ¿cómo es trabajar una pregunta obvia ¿cómo es dirigir un animal? Bueno esto en realidad si lo he pensado yo a mí me interesa me gusta mucho trabajar con animales en general si me pongo a pensar así en otras producciones en teoría es un desafío ¿no? porque hay muchas diferencias en cuanto a las lógicas de trabajo pero en este caso ha sido un proceso muy ágil muy simple porque bueno tanto que la ayuda del coach del entrenador del educador canino que es Germán ayudó muchísimo y además era un perro con experiencia en set o sea un actor consagrado con mucha experiencia y la verdad que fue muy fácil porque bueno esta cuestión de trabajar también con animales tiene que ver con el respeto que el equipo también se sepa adaptar a las lógicas del animal creo que todos como equipo hemos estado muy pendientes de eso de entender los momentos los procesos del animalito de acomodar el plan de rodaje a estas condiciones especiales que en realidad uno siempre lo hace con cualquier tipo de proyecto pero en este caso era adaptarse a esa particularidad y bueno ahí también nos ha ayudado el asistente de dirección Damián Nácer que también había trabajado anteriormente con Rafa y tenía con experiencia de trabajar en rodajes con perros y bueno la experiencia en set que tenía Rafa fue bastante importante porque a la hora de trabajar con él porque conocía el código y sabía adaptarse y bueno también Germán lo pudo guiar muy magistralmente así que bueno les mandamos un saludo a ellos son de Villa María hemos trabajado con un equipo de distintos lugares mucho con gente del NOA también el equipo técnico hay compañeros que se vinieron desde Tucumán Matías Central Fabián Fabián Gramajo Mauro Sena ellos vinieron desde la vecina provincia del Tucumán a ayudarnos con a colaborar más que nada no a trabajar en realidad a sumarse al equipo de rodaje debo decir debo decir y perdón que interrumpa me acabo de venir a la cabeza algo muy reciente cuando hemos estado en la proyección del Zoco de la Buribur el documental de Lore en la Feria del Libro hay una frase que les he recordado en ese momento que les he vuelto a ver al documental porque cada vez que vemos un documental o una producción podemos resignificar lo que se dice en esa producción y hay una frase que Lore si me confundo me corrigí es que Jorge habla de la forma en la que tratamos a nuestros animales a nuestros perros habla mucho de nosotros como somos como sociedad y bueno pensaba que o sea como hace tanto tiempo que viene esa mirada atenta hacia los animales hacia los perros bueno escenas concretas que tiene ya el documental del Zoco en relación a los perros y como tiene se puede pensar como una continuidad ahí ¿no? si ahí también fueron perros perros y otros animales la frase exacta que dice Jorge es que una ciudad se conoce por la forma en la que tratan a sus perros ¿no? también dice que para tener un perro hay que ser feliz hay mucho hay mucho tema ahí con con el trato y la relación que tenemos con los animales no se puede tener un perro en el exilio hay mucho que tiene que ver con la con la identidad y eso es algo que trabaja mucho el documental también por eso sin nombre humano con esta cuestión de cómo los animales a veces tienen negada esa esa identidad y bueno y cómo la la identidad también se construye con y es un derecho pero también se construye con con el el hacer ¿no? como este cada provincia cada localidad cada espacio cada cada lugar tiene su identidad propia nosotros bueno en Santiago mucha gente viene y dice que locura como hay perros en Santiago no todas las provincias tienen esa calidad como para dejarlos entrar a convivir en los espacios públicos los trabajadores que que los tienen como parte también de su trabajo y ellos mismos asumiendo también un trabajo y un rol dentro de de los espacios donde habitan los perros que acompañan a los policías los que están con los comerciantes como que todos asumen un rol en la sociedad y entran dentro de esa organización social ¿no? y a veces es como un trabajo no reconocido Antonella ¿cuándo lo es cuando estrenan el documental en qué canal y qué es lo que van a hacer en Santiago para acompañar ese estreno precisamente bien el estreno de Vida de Perros es el viernes 10 de noviembre o sea mañana a las 20 horas porque el canal Encuentro que es el canal del Ministerio de Educación de la Nación es el canal donde se va a estrenar donde se va a emitir por primera vez el documental después va a haber reiteraciones después seguramente lo van a subir a YouTube hay un ciclo que se llama Unitarios Federales que es un ciclo que a donde se difunden todos los documentales del país hay un recorrido digamos por todos los territorios de la Argentina documentales que se han hecho desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y bueno ahí estamos nosotros mañana viernes a las 20 horas y aquí a nivel local vamos a hacer una proyección en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario y bueno están todos invitados a las 19.30 vamos a hacer una pequeña presentación está invitada toda la gente que ha colaborado que se ha sumado que aparece en el documental que aporta con su testimonio con su historia con cualquier detalle que han aportado autoridades y organismos públicos que han sido muchos organismos públicos desde la Municipalidad de la Capital la Subsecretaría de Cultura de la Provincia la Universidad Nacional la Facultad de Humanidades la Subsecretaría de Salud de la Provincia bueno muchísimos organismos las locaciones el Cementerio de la Piedad el Hospital Regional el Mercado de Harmonía también la Universidad el Parque Aguirre todas las personas que están vinculadas a los espacios de colaboración y de aporte a la historia están invitados entonces seguramente van a dar sus palabras contar su experiencia y vamos a emitir va a proyectar el documental simultáneo al estreno en Canal de Encuentro así que la invitación está abierta a todo el público la entrada es libre todos pueden ir a compartir con el equipo de producción y realización e intercambiar porque un poco las producciones estos contenidos que nosotros nosotras impulsamos son para sensibilizar para generar conciencia para generar debate para poner para ponernos en un pensamiento más bien crítico bien y mal de las situaciones que hay que repensar cambiar sostener bueno esa es un poco la idea que se generen estos intercambios en comunidad a partir de los contenidos que se producen y por supuesto toda la prensa invitada invitamos a todos los compañeros de la prensa que han colaborado y colaboran siempre con la difusión de los contenidos locales a compartir con nosotros esta estrena y bueno un brindis al final Lorena ¿cuánto humaniza vida de perro el vínculo entre el animal y el humano? bien yo no sé si sería que humaniza porque también ahí le estábamos dando una característica al humano y en realidad es una convergencia entre las características de distintos seres que comparten creo que también indagar en estas historias en cómo se relacionan los perros con nosotros en la ciudad es importante también para que empecemos a reflexionar en cómo adoptar otras posturas de menos de explotación y posturas más amigables con el medio ambiente con la naturaleza con una convivencia más amigable con otros con otros seres que comparten por ahí el mismo destino las mismas las mismas vicisitudes entonces creo que también tiene que ver un poco con valorarlos valorar esos vínculos que no necesariamente son los vínculos que hemos aprendido porque digamos que desde la tradición el perro ocupa un lugar otro lugar el perro afuera la mascota la noción de mascota que la mascota es como un ser que está ahí para en nuestra categoría para servir o la visión utilitaria del animal sino pensar un poco más en otra mirada que al público va a ser quien encuentre ahí esa esa reflexión o va a depender de qué es lo que le genere y qué es lo que le emisiones y cómo nos ponemos en el lugar de ellos también ya estrenan ahora la docufición y pregunto si se puede adelantar en qué proyectos están qué es lo que esta dupla tan creativa y por ahora tenemos que pensar en el próximo proyecto en realidad no estamos con nada concreto es mucha la energía también que demanda concluir estos trabajos y hasta hace poquito de hecho todavía seguimos en la etapa de difusión que también es una etapa de circulación y distribución que es una etapa también de trabajo que también demanda energía y que el proyecto no ha terminado y que todavía tiene un tiempo un trayecto que le falta y bueno ahí veremos que otras cosas surgen hay varias líneas de trabajo que por ahí se van pensando que son transversales digamos más allá de los proyectos y de sí y de esos ochos que se van de a poquito generando son semillitas por ahí que van tomando forma y más allá de los proyectos particulares de los otros colores que bueno hemos trabajado juntas venimos trabajando juntas hace mucho tiempo también hay hay mucha incertidumbre por el contexto entonces eso también influye en lo que nosotros podemos por ahí pensar todavía aquí a nivel local estamos con nos debemos como comunidad audiovisual por ahí pensar instancias de fomento venimos pensando de manera aislada con muchas personas que independientemente producimos audiovisual cuáles son las posibilidades de financiamiento de sostener la actividad y cómo articular con el sector el público para que también nos ayuden a pensar en una ley y bueno hay una serie una línea de trabajos de trabajo más allá de los proyectos en particular que tiene que ver con las políticas públicas con el contexto de producción a donde sí venimos trabajando y sembrando ahí semillitas que seguramente van a ir floreciendo con el tiempo muy bien claro también el fomento también es capacitación crear proyectos de formación y también en ese estamos y seguramente más allá de los proyectos en los que estamos individualmente desasosar después algún algún proyecto de producción conjunto con Anto seguro hay que pensar también que tenemos que defender las políticas públicas nacionales que de alguna manera posibilitan y tratan de federalizar el audiovisual aunque todavía le falte mucho me parece que por lo menos tenemos espacios donde se puede dar el diálogo y bueno defender defender esas instituciones agradecer por ejemplo al Ministerio de Cultura de la Nación que posibilitó que se realice una obra documental en cada provincia a través del concurso Renacer pensar en todas las políticas de fomento que genera el Inca que también son instituciones que muchas veces no están siendo reconocidas están siendo vapuleadas por determinados discursos entonces es importante reconocer que valorar nuestras producciones nuestras miradas y la soberanía audiovisual es importante en este contexto electoral empezar a defender muy bien Lorena muy bien Antonella les agradezco mucho lo mejor que más desear que lo mejor en este nuevo emprendimiento que mañana va a dar a luz si vale la expresión muchísimas gracias gracias muchas gracias a vos y a todas a todos quienes acompañan los proyectos audiovisuales las abrazo lo mejor muchas gracias adiós gracias